Bajo el lío coronado, esta canción es Texino se llama ¿Dónde está la gente de Chupaca, Huancayo? Los grandes amigos de Huancayo, también están gozando, que lindo Que lindo bailar y gozar con el amo del señor Bajo el lío coronado Aquí está, esta canción es Texino se llama Mil Censas Para Jonathan Chupaca, Huancayo Salud Hay que la tomar Para poder olvidar a aquella mujer que un día me falló en la vida Salud, salud ¡Uh! ¡Y ni a mi tres! ¡Fascarío de la Nero y! ¡La RUIMA, RUIMA! ¡Estrella Azul! ¡Ruémala! ¿Voy tú? ¡Lucho! ¡Lucho! Quiero emborracharme, ya no estoy de pena Quiero olvidar más de ella, tomando mis cervezas Tanto he llorado por esa mujer Ya no he recibido, que no puedo más No llorarás, que llorarás, que llorarás, como él es llorado Sufrirás, tú sufrirás, como yo he subido ¡La Cundebrite, caro! ¡Si miran esa carita, el sol se van a jugar a ver! ¡Vamos, Luchito! Quiero emborracharme de luna y de pena Quiero mirarme a ella tomando mi cerveza Tanto he llorado por el sangre Ya mucho he subido, que no puedo amar Vamos a cantar dos, como dice Te llorarás, te llorarás, como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás, como yo he subido Te llorarás, te llorarás, como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás, como yo he subido Agua Ahora sí ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Lita es la noche especial! Noche espectacular, noche para bailar y gozar con toda la gente linda de... Amante de Arruso ¡Viva! 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 Tengo una pena en el alma que está acabando mi vida Desde el día que me fuiste a gracia de otro amor No te sigues a preguntar, papá, ¿dónde está mi mamá? Y callándose los ojos, que estoy que te viste al cielo Tengo una pena en el alma que está acabando mi vida Desde el día que te fuiste a gracia de otro amor No te sigues a preguntar, papá, ¿dónde está mi mamá? Y callándose los ojos, que estoy que te viste al cielo Mis ojos mirando al cielo, me pongo a llorar Recordando los tormentos, que ya éramos tan felices Mirando aquel camino, para hacerte volver Sé que es imposible, si ya tienes ocho manos Mis ojos mirando al cielo, me pongo a llorar Recordando los tormentos, que ya éramos tan felices Mirando aquel camino, para hacerte volver Sé que es imposible, si ya tienes ocho manos Salud, salud, salud Vamos, bailando, vamos, vamos A la Coba, Inglaterra, América y del mundo La Coba, Inglaterra, 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 Inglaterra La 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 Un buves y cariño del mundo El abrazo cordial Aquí está, Pascualío Coronado Para seguir cantándoles, este éxito se llama Lleno lloraré, lleno sufriré ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y ahora! ¡Le cuento el acuario doradano y! ¡La ruida tira! ¡Estrela Azul! ¡Para la gente guachino lo cansó! ¡Vamos a cantar la suerte fuerte dice! Ya no lloraré, ya no sufriré Por ti no sé Voy a alejarme Mejor yo de tu lado Por mi propio bien Y ya buscaré Para estar mejor que tú Que me quiera a mí Como nunca me has querido Y ya buscaré Para estar mejor que tú Que me quiera a mí Como nunca me has querido Ya no lloraré Ya no lloraré Por ti no sé Ya no sufriré Por ti no sé Ya nunca más No sé No sé No sé No sé No sé No sé Ya no lloraré, ya no sufriré por ti, mujer Voy a alejarme mejor ya de tu lado, por mi propio fe Y yo buscaré otra mejor que tú, que me quiera a mí como nunca me has querido Y yo buscaré otra mejor que tú, que me quiera a mí como nunca me has querido Ya no lloraré, contigo, mujer Ya no sufriré, contigo, mujer Ya nunca más ¡Viva! 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 ¡Muchas! Mujer ingrata Dejaste sufriendo A mi corazón Ahora comprendo Que tú no me querías Puedes marcharte Tener mil amores Eso no me interesa Después de todo De amor no vale nada ¿Qué pensabas tú? Que yo te iba a rogar Que yo me iba a morir Por estar sin ti Se hará completo Que tu amor no es para mí El tiempo me enseñará A olvidarme de ti A olvidarme de ti Jonathan Camorrico Chupaca ¡Claro! ¡Tuyo yata! ¡Dame a tu vida, eh! ¡Digno Chupiari! ¡Petro Padrino! Mujer ingrata Mujer ingrata Dejaste sufriendo A mi corazón Mujer ingrata Ahora comprendo Que tú no me querías Puedes marcharte Tener mil amores Eso no me interesa Que después de todo Tu amor no vale nada ¿Qué pensabas tú? Que yo te iba a robar Que yo me iba a morir Por estar sin ti Se hará completo Tu amor no es para mí El tiempo me enseñará A olvidarme de ti A olvidarme de ti El tiempo sigue pasando Y todo se va olvidando Para que sufras Salud a la pati Salud a la pati Ahora sí La, 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 la La, 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 la Que bonitos son Para presentar Los saludos A la gente hermosa De Pampachini Salud a la gente Para Nacho Pabancho En este hermoso lugar Aquí está Esta canción Este éxito se llama Si me ibas A dejar Si me ibas Me ibas a dejar Porque esperaste Tanto tiempo A que te quieras Más que a mi vida Ahora no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti La, la N가요 Más que me ibas Estrella azul Y me encanta Paz Cuentillo Dice el Chugueani No vamos a hacerlo En Pasco Chola Luis Somos Mami Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Pa' que te quiera más que mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Hay que ser a tener Extraño tus besos y tus caricias Acá no llego, pasamos No puedo olvidarme jamás No puedo olvidarme jamás Sígueme, 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 sígueme Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Pa' que te quiera más que mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Acá no llego, pasamos Pero si nunca puedo olvidarme jamás No puedo olvidarme jamás Yo no puedo vivir sin ti Sin ti no puedo vivir a morir Te amo mil veces, te amo Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir sin ti Tú me enseñaste Tú me enseñaste por este lado Ahora dime ¿Cómo puedo olvidarte? Yo no puedo que me sueñes Y olvídame de ti A olvídame de ti Sígueme, 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 sígueme Sígueme Ahora sí Pero qué ricos, ahorita no música Bienvenido en el escenario Señoras y señores, damas y bayeras Aquí está En Ami, señores La carretera central Pascuario, Coronado Pascuario, Coronado